hola qué tal cómo están yo soy marta gracias por entrar a mi canal hoy les voy a les voy a compartir una manera o mi manera de modificar una caja de mezcla para pastel sabor vainilla a sabor chocolate todos estos son los ingredientes que yo ocupe entre ellos está la leche una taza de crema la mantequilla yo lo estoy cambiando ves que en la cajita regularmente te pide aceite yo lo estoy cambiando por mantequilla unos 4 huevos chocolate aquí abajito en la cajita de descripción te dejo toda la lista de los ingredientes por aquí tengo ya en un recipiente los 4 huevos acabo de agregar la leche la crema agria una cucharada de extracto de vainilla la mantequilla que debe estar ya derretida pero a temperatura ambiente voy a mezclar apenas unos segundos para inmediatamente agregar el café soluble es una cucharada que la disolví en dos cucharadas de agua bien caliente pero para agregarla aquí ya debe de estar también a temperatura ambiente esto lo que hace es resaltar el sabor del chocolate y lo bato por aproximadamente un minuto y después de ese tiempo agrego entonces los polvos estoy aquí poniendo en la en una coladera lo que es la mezcla del pastel de cajita media taza de harina todo uso media taza de cocoa sin azúcar o de cacao sin azúcar una cucharadita de polvo para hornear y paso todo así por el colador esto lo regreso aquí porque eso es el sabor que trae la cajita en la mezcla para cajita agregué un cuarto de taza de azúcar y voy a mezclar por aproximadamente unos tres minutos sólo debemos estar asegurarnos de que todos los ingredientes queden bien mezclados bien integrados a velocidad media para que no se nos sobre bata porque si no también luego se apelmasa mucho el pan bueno entonces más o menos tres minutos velocidad media hasta que todos los ingredientes estén bien integrados y ya que tengo lista mi mezcla voy a volcar una primera parte en este recipiente en este molde de vidrio que tengo de 22 centímetros por 6 de alto 22 centímetros de diámetro por 6 de alto más o menos una una tres cuartas partes del molde y con la misma espátula trato de nivelar de alisar la superficie y lo pongo aparte aquí tengo otro molde con las mismas medidas sólo que aquí ya es poca la mezcla que me quedó si acaso me alcanzó como para medio molde o un poquito menos pero no importa con uno que me salga grande este con es suficiente porque es el que quiero ocupar bueno entonces terminó de volcar la última mezcla igual extiendo con la con la espátula alis un poco y lo llevo a hornear que ya está caliente el horno y el primer pan en el más pequeño ese que está arriba estuvo en 40 minutos y el otro el del molde de vidrio estuvo en 45 minutos a 350 grados fahrenheit 180 celsius este que ya está no lo saco lo dejo ahí apago el horno y dejo entreabierta la puertita de la puerta de mi horno y así lo dejo que se enfríe dentro del horno bueno ya que enfriaron ahora sí lo voy a desmoldar voy a desmoldar primero este el más grandecito y que quedó muy bonito mira no está quemado está doradito no se pegó en el en el molde así es que no me costó trabajo así como viste que lo saque así es como salió no me costó trabajo desmoldarlo bueno este ya está ese es el que ocupe en él en el postre que le subí apenas aquí les voy a dejar el link el enlace para que vayan a ver el postre del bombón bombón de pastel de chocolate queda riquísimo para que vayan corriendo a verlo queda muy muy sabroso y bueno aquí estoy tratando de desmoldar este otro este molde es nuevo lo quise probar así sin mantequilla sin harina porque se supone que no debería pegar pero sin embargo mira si pegó bueno este molde es económico lo compré en la aldi pero si quise probar a ver qué tal salía la próxima vez voy a ponerle mantequilla y harina y a ver si así funciona bien bueno entonces estoy partiendo el más pequeño para mostrarte la miga del pan la verdad que queda súper delicioso queda esponjocito húmedo rico queda muy muy rico mira quiero que veas y está recién hechicito queda muy muy sabroso el otro lo refrigere para ocuparlo un día después pero queda muy muy rico espero que te animes que lo compartas que me digas si ya lo has hecho gracias por ver gracias por estar aquí nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto